Cumbia Se siente cantante, pero no es, el muy importante, pero no es, el dueño de todo, pero no es, tan solo es un loro, pero si es, que es músico piensa, pero no es, el muy influyente, pero no es, se siente un artista, pero no es, tan solo es un loro, pero no es, y es, tan solo es un loro, una mala imitación, no tiene talento, va a tocar el acordeón, tan solo es un loro, una mala imitación, un aparecido que la suerte le tocó, tan solo es un loro, una mala imitación, un aparecido que la suerte le tocó Y nos vamos, para Nuevo Laredo, a gozar la cumbia 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 Y en El Salvador, mi amigo, Jesús Villanueva, el padrino Cumbia Es músico piensa, pero no es, el muy influyente, pero no es, se siente un artista, pero no es, tan solo es un loro, pero si es, que es músico piensa, pero no es, es muy influyente, pero no es, se siente un artista, pero no es, tan solo es un loro, pero si es, que es músico piensa, pero no es, es muy influyente, pero no es, es muy influyente, pero no es, se siente un artista, pero no es, tan solo es un loro, pero si es, que 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 es un artista, pero no 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 es, que es un Tan solo es un loro, una mala imitación, no tiene talento pa' tocar el acordeón. Tan solo es un loro, una mala imitación, un aparecido que la suerte le tocó. Tan solo es un loro, una mala imitación, un aparecido que la suerte le tocó. ¡El talento no se hereda! Miguel Ernesto Figueroa, en El Salvador, ¡mi amigo!